Hola chicas, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel Mirad lo que estáis viendo Bueno, pues lo que estáis viendo es que no me coge en cámara, me voy a dejar ¿Vale? Y es este paquetito De... Que es un regalo De Rosa, del canal Las Cosas de Rosa Y creo que O no manda, o se ha vuelto loca O no sé Así que, mirad, que bonito, que no le falta detalle La cartera ha flipado en colores Me ha dicho, yo no sé de dónde habrá pedido usted Dice, pero, ¿qué paquete más bonito? Digo, no, no es un pedido Digo, es un regalo de una amiga Dice, pues no vea qué paquete Dice, el paquete es precioso No le falta un detalle, mirad Los búhos con los corazones El marchamos Pone Happy Mail Aquí pone besos y abrazos Y después le ha puesto mi nombre Que yo quisiera romper Porque yo el lettering soy una negada Pero bueno Entonces, voy a sentarme en la mesa Y vemos lo que hay juntas Que yo sé que os gusta verlo también Y además, viniendo de Rosa Más todavía Porque es un pedazo de artista Así que, chicas Os pongo en la mesa Y vamos a abrirlo Chicas, yo no sé si se verá bien o no Porque el día está que va y viene Me refiero a Lorenzo Y... Y bueno, acabo de encender la luz Creo que se va a ver mejor Pero bueno Mirad, si el paquete de dentro O sea, perdón Si el envoltorio era bonito El paquete de dentro Pues ya se ha entretenido En decorarme la caja Mirad Aquí veis Que le ha puesto Después... Ay, no sé si aquí, mirad Aquí le ha puesto Me lo ha adornado Voy a ponerlo así Con un... Con un abecedario y número Y por aquí ¡Ay! Qué enorme, ¿eh? ¿Veis? Otro abecedario y número Vamos, que no le falta un detalle Precioso, precioso Hermosa, ahí está Entonces lo que voy a hacer ahora Que lo voy a... Abrir, a ver cómo se abre Ah, por aquí Ah, que tengo que romper Vale, el paquete vendría así Porque hay que romperlo por aquí Entonces voy a abrirlo por aquí A ver si no me cargo el abecedario Que difícil lo veo, la verdad A ver A ver, a ver Difícil, difícil A ver Pues algo se va a romper Eso sí A ver Bueno Bueno, Rosa, se rompe la vez el abecedario Rosa Porque de otra manera no... No lo puedo abrir, hija A ver si... Ahí Vale Pues sí, por aquí no, no es bien ¿Dónde se abre esto? A ver Vale, a ver No sé cómo se abre A ver si por aquí Pero voy a ir así Porque no sé Algo de otra manera Pero está muy pegado, ¿eh? Ahora ¡Uf! Bueno, chicas, voy a enseñar Mirad cómo viene el paquete ¡Uf! Y mirad por aquí la taja Perdón, me quedé ahora así Pero es que no tengo otra manera de enseñarlo Si no tengo que desenrojar la cámara Y otra vez Y así De precioso Viene el paquete Que luego voy a poner en un ladito Aquí Voy a ir sacando Voy a poner la cámara Así Aquí me manda Una cartita Dice yo siempre tarde Pero segura Espero que te guste Va con mucho cariño Mira Y por detrás Perdón Me pone la cartita Que luego Pues yo ya la leo Y hablaré con ella En realidad ya he Hablado con ella Y... O sea, he hablado He intentado Inclasarla Pero... No me contesta Eh... Voy... Mira, es que me manda un montón de De perifollos De confeti Bueno, bueno Aquí hay de todo ¿Esto qué? ¡Ay! Me manda una velita ¡Ay! Pues la última tuya rosa La gasté El día 4 No, perdón El día 3 La gasté Así que esta la voy a poner ahora Y la... Y la gastaré Muchas gracias rosa Ante todo ya te digo Que el paquete me encanta Es súper bonito Viene todo súper chulo Me encanta ¡Ay! Aquí hay otra velita ¡Oh! Pues mira Ya tengo dos ¡Qué guay! Me encanta Me están guaseando No sé si será ella O no será ella A ver Que no lo sé Si ella o no Ah, si ella De vosotras Era la de los timbres Me habéis despertado Con lo gusto Que estaba yo durmiendo ¿Es que reparten el sábado ahí? Pues sí, Rosa Reparten el sábado Qué cartero más trabajadores Sí, señora Bueno, le voy a decir Rosa Lo estoy grabando Y estoy leyendo los mensajes En voz alta Para que la gente se entere Que estaba frita Pero frita Bueno Pues vamos a empezar A ver A ver Os explico Esto era Un regalo de ella Por mi cumpleaños Que fue el 29 de agosto Del año pasado Pero ya sabéis que Rosa Pues tiene un montón De compromisos Voy a poner Nos dejó Un montón de compromisos Y entonces me dijo Bueno, a ti no te importa Espera Digo, mira A mí ya no me importa Espera Total Que se metió a diciembre Y ya le dije Mira Rosa No mandes nada Porque yo sé Que tú tienes Muchísimos compromisos Y yo te eximo De que me mandes algo Pues ella dijo Que no Y que no Y que no Total Digo, el año que viene Si Dios quiere Me da salud Volveré a cumpleaños Y si no Pues mira Esto que te ahorras Ay, no digas eso Que no Que yo te lo mando Total Que hoy, sábado Me acaba de traer El cartero El paquete Y vamos a empezar a abrir Mirad Ay, qué bonita Mirad lo que me ha mandado Esto se lo he visto yo El otro día Que ya Creo que lo compra De De Lali Mirad Que me ha hecho esta bolsita Me encanta Rosa Qué bonito, eh Me gusta un montón Como queda Pues mira Trabajo que te quita Así no tienes que Así no tienes que Que pintarla Sellarla Pintarla Y esto no sé Si se lo habrá hecho ella Desde luego Si se lo ha hecho tú Tía Vamos Un trabajo de la garterana Yo esto no soy capaz de hacerlo Con razón Si te has puesto a bordar esto Madre de mi vida Cómo viene la bolsa Esto es pintado Pero esto no Esto está bordado Madre mía Madre de mi vida Y mirad por aquí Pone mi nombre Y love you Love you more A ver que me están diciendo más cosas Estas niñas Dice que la madre que me parió Hija Pues que este Te está llamando Toda la mañana Para que tú me dijeras algo Y le doy algo A mi público También Dice bueno Me da igual Yo soy la primera Que digo que soy una floja No creo que nadie se extrañe No hija mía Y además que los sábados Y los domingos Están hechos para dormir En fin Que vamos a ver Mira Se cierra aquí con un botón Que esto supongo Que se lo habrá puesto ella Y aquí Que esto no es de la bolsa Esto viene con lo que venga adentro ¿Veis? Que me ha puesto un montón De Ah Ya sé lo que es Ya sé lo que es Vamos a ver Esto es Una poke Mi poke de cumpleaños Me dijo ¿Qué quieres que te haga Para tu cumpleaños? Le dije Una pokelete No tengo ninguna de cumpleaños Y mirad Que poke me ha hecho De cumpleaños Me encanta Rosa Qué chula Que pones mil Felicidades La tarta Con la vela El casquete Happy birthday Felicidades En cristiano Qué chula Y mirad Le ha hecho Con las lanitas estas Que Tienen pompones Y me encanta El color de este Cascabel Un corazoncito También la ha colgado La mariposita esta Qué chula Mirad Ay Que se me engancha Esperaros Que es que Si no No se va a ver Mirad Los caramelitos La estrellita Qué chula Me gustan Mirad Este que lleva Otro corazón Y este que lleva Bolitas de madera Y este que lleva Una jaulita Esta también la tengo yo Qué mona Ah bueno Este forma parte de uno Ah mira Qué chulo Y bueno Me parece que es súper bonito Estos son todos shakers Creo En vez de hacerle la del centro La he hecho ya Todos shakers Claro Así tarda lo que tarde Ah qué bonita Felicidades Mercedes Y aquí lleva La cartita Supongo ¿No? Happy birthday Sí Ya os digo que esto es De cumpleaños ¿Ves? Y aquí lleva La cartita Que está por aquí Escrita A ver Si se puede leerla Leo Rosa A ver Bueno Pues Gracias Yo Rosa no digo nada Pero Yo sé que tú Me estimas un montón Me encanta Esta plumita Shemes Qué bonita Me ha encantado Rosa Esta A mí Para mí Para mí Es chulísima Muy muy bonita Con mucho brilli brilli Me encanta Muchas gracias Rosa Muchas muchas gracias Qué chulo esto Muchas muchas gracias Me gusta un montón De verdad Muchas muchas gracias Esta Que la voy a poner aquí Que me ha encantado Y después En la misma bolsita Me ha metido esta malla Qué bonita Lleva Rosa Bueno Rosa Y lleva Mira Mira Como Está en la misma tela No son lentejuelas Es como confeti Mira qué bonita es Anda que me ha mandado Un trozo Chicos Qué bonita es Mira Y todavía tiene otro Mira qué bonita es Qué chula Me gusta Es chulísima Pues esto Lo dejaré Aparte Lo voy a meter con mis cosas De cortura Que ahora me voy a poner la cortura Y qué más Uy que me traigo otro para acá Y aquí también Mira Me ha metido Me ha metido Que te lo agradezco Un montón Qué guay Muchas gracias Rosa De verdad Me ha metido Blondas Blondas de colores Esto no encuentro yo Vamos Qué va Esto Bueno aquí no encuentro nada Pero por ahí tampoco Encontro Mira Me la han mandado En un rosa A ver Un rosa Fusia Este amarillo Este naranjita Qué mono Este en verde Y este en rojo Me encanta Qué bonito Me gustan un montón Y después Que antes lo he puesto aquí Y no me he enseñado Mira Me ha mandado esta Que viene cogida Con Con un clip Porque supongo Que esto no venía agarrando nada Mirad Qué bonita Qué blonda Más bonita Yo de esto no tengo nada Y esto que supongo Que será una blonda Pero esto ya es de troquel De esta Sí que tengo yo alguna Mira Este Que yo tengo este ¿Veis? Que este son dos Que veis Que el de en medio Se saca Y lo tengo aquí Porque lo estaba utilizando ¿Veis? Qué guay Rosa Muchas gracias Y me ha mandado el clip Que es como una gotita de agua Mira En oro rosa Qué bonito Muchas gracias Rosa Me gusta un montón Qué bonita Qué bonita Chulísima La capita la dejo aquí Y después me ha mandado ¡Hala! ¡Anda! ¡Mala! Ah Pues entonces a lo mejor Esto venía aquí Cogiéndolo ¿No? Rosa Y se ha desmontado Mirad Me ha mandado A ver Estas blondas Que son iguales Que estas Que me han encantado Yo de esto Nada 25 piezas 25 piezas Y después me han mandado Mirad Este trocito De De tul Con corazones Así como empolvadito ¿No? Sí Mirad Anda Mira qué bonito Qué chulo Me encanta Rosa Qué bonito ¿Eh? Precioso Qué bonito Me gusta un montón Bueno Y los corazones Son como de fieltro Qué bonito Muchas gracias Me gusta mucho Este también Para mi costura Y este Bueno que es que Este lleva doble bolsa Bueno luego lo apaño Que le quiero hacer una foto Qué chulo Mirad Y la bolsita Es que no tiene desperdicio Rosa de verdad Santa paciencia Oh qué va Mira Me ha encantado Esta es buenísima Qué bonita Muchas gracias Rosa Esto tiene un trabajo Que no vea Pero es chino Me gusta un montón Es súper bonita Pues seguimos sacando Tomároslos con calma Porque aquí hay paquete Para parar Vamos Un tren Madre mía Mirad Me ha mandado Qué gracioso Me ha mandado Esta cajita Que es un casquete Ay qué mono Ay qué gracioso Mirad Qué bonito Rosa Me encanta Me encanta Qué bonito Es Es súper chulo Espera que le voy a quitar El papel Mirad Qué mono Ay Y qué bonito Qué tierno Me encanta Es más que ha saltado He abierto Él Estaba así Qué bonito Que te estaba Aficiando ahí dentro Es que está rosa Mira que mete un búho Dentro de un casquete Ay qué lástima De Me encanta Rosa Qué bonito Es precioso Qué bonito Pues mira Pues mira Yo estaba quejosa Porque Me parece que fuiste tú Que me regalaste hace tiempo Un corazón de peluche Rosa Que lo tengo por aquí Y lo tengo por aquí Porque se me ha abierto El pegamento Un pegamento Y mira Se me ha llegado el pegamento Pero un pegamento De ese que no se seca Dice que si estoy en directo Ay Cómo voy a estar en directo Ay La rosa No rosa No estoy en directo Estoy grabando un diferido No, no, no Pero estoy hablando contigo Así que si me quieren dar algún mensaje De vos me la mandan Que te oigan Que estoy hablando contigo Ay el buito rosa Qué bonito Qué bonito Me encanta Y la bolsita rosa preciosa Bueno voy a seguir grabando Que me van a echar al canal Sigo sacando A ver Esto qué es No sé qué coge A ver Vamos a sacar Ay, ay, ay Mirad lo que aparece por aquí Qué gracioso Mirad Bueno A ver Ay Mirad qué bonito Qué mono Hello She me hello Riz No lo leo An Chloe Mira Ay, mira lo que me ha hecho de limpia pipa Smiles Qué bonito Un osito Qué gracioso Esto lo ha hecho tú, ¿no? Esto no es de limpia pipa Esto es de lana De lana de De pelitos Tiene el tacto de los limpia pipa Qué chulo Si parece El anuncio Del de Coca-Cola De Navidad Qué bonito Y después, mirad, eh Para poner Esto es maderita La maderita Donde vienen las maderitas Y ella ha hecho esto Qué chulo Muy bonito Y aquí Le ha metido A presión Un tarrito Mirad qué bonito Con la bandera Que pone Zoom Mirad todo forrado Vamos, no le falta un detalle Vamos, no le falta un detalle Mirad, mirad, me ha metido pompones De... Qué suavito Pompones de... ¿Cómo se llama? De peluche Ay, qué guay Yo de hecho no tengo Son los primeros que tengo Qué chulo Y después me ha metido Estas bolitas Que van facetadas Qué bonitas Me gustan Yo estas tampoco La he visto Qué bonitas son Tienen como Están facetadas Pues te hacen... Uy, ¿dónde vais? Pero bueno Esta gente Rosa Mira Bueno, esa se ha metido Debajo de la mesa Luego la cojo Mira Estaban locos Por salir del paquete Del paquete Mirad qué bonitas Las... Las piedrecillas Las cuentas Son cuentas Qué monas Y cómo brillan Brillan un montón Qué chula Después me han mandado Esta Que esta es la Creo que es la que se me ha caído Qué bonita Esta sí que la había visto yo Pero esta no Qué bonitas son, eh Yo nada más que la había visto Y no eran así Era como más transparente Qué chula Son unas flipadas Esta luego cogeré La que se me ha caído Bajo la mesa Estas estrellitas Qué chulas Son las estrellas También vienen Facetadas Y entonces hace también Que brillen más ¿Veis? Me han mandado una pila Mirad Y hay más, eh Qué chula Mirad Mirad Qué chula Qué bonita En rosa y en celeste Me molan No sé si la habréis visto bien Qué bonita Y por último Enseñaros Que me han mandado Estos caramelitos Qué chulos De esto también Al final Yo he podido conseguir Qué bonito Me encantan Rosas Los caramelos Qué bonito Muchas gracias De verdad Esto Vamos Como oro en paño Y el Tarrito Vamos Mirad Qué mono Qué bonito Se me ha quedado Se me ha quedado esta rosa Aquí No sé quién Meter Rosa Yo no sé qué pasa Pero abro los paquetes Y salen Disparados Qué guay Y el portadesto Es chulísimo A ver qué me está diciendo Rosa Os va a hablar Rosa ¿Qué querés que te mande Un mensaje de voz Para que todo el mundo Oiga Que me acabo de levantar Pues sí Me acabo de levantar Y tengo voz De recién levantar Hola a todos Rosita Di que sí De todas maneras El pecado El pecado El pecado El pecado El pecado ¿A qué te va a levantar antes? Está la morelita Que están las dos Mira Es chulísimo Me ha encantado Voy a decirle Bueno pues ya sabéis Que había entrado en mi vídeo Y no voy a cortar Así que si queréis Seguís charlando Yo os pongo para que oigan Hola a todos Ahora voy a sacar Otra de las cosas Que me han mandado Es que Voy a ver A ver Vamos a ver Mira Voy a sacar este Hoy es tu día Mirad qué bonito Ay me encanta Este papel de seda Qué rosa más bonito Tiene Ahí está Y este lacito dorado Yo tengo Yo tengo uno parecido Creo que de rosita Bueno Oh qué bonito Rosa Es precioso Y este Lo voy a tener que romper Para abrirlo Y esto Que me ha picado un pegamento Ahora ya lo voy a romper Seguro Es que me gusta este rosa Este Y este que le ha pegado Juro Es que ha metido ahí A ver Que lo voy a abrir Ay rosa Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mira lo que me ha mandado Eso que es Que suena Ah que lleva por aquí colgante Mirad Qué bonito Le ha puesto una coronita Mirad Qué bonito Love Qué bonito Me encanta Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mira lo ha hecho ella El Para cerrarlo Y le ha puesto De A ver De agujerito Uno Elleles Qué guay Qué bonito Que se me Se me cae esto Madre mía Esta mujer Esperaros que me sigue Ella escribiendo Y Morel también Dice que la vergüenza Hace tiempo La tenemos perdida Ay Dice que se va a lavarse La cara por lo menos No me importa Besitos de chocolate Scraff y chocolate Yo le cambio el nombre Pobrecita mía Yo no sé por qué Bueno Pues os sigo enseñando Que Me ha mandado Esto Que está hecha Con las bolsas Del teddy Que ella compra Aquí le ha dejado El asa ¿Veis? Y esto es Como un archivado Para guardar Uy Qué bien me viene Rosa Esto me viene Fenomenal Happy Uy No sabe Porque la mía La tenía ya Hecha por Me encanta Muchas gracias Rosa Bueno Pues lo que iba diciendo ¿Veis? Que esto es Como un bolsito Para guardar cositas Aquí le ha puesto imanes Y este otro Lleva dos ¿Veis? Aquí lleva otro Que es con imanes ¿Veis? Y lo ha forrado todo Ella aquí le ha metido Lo que le da la gana Mira qué arregla más bonita Es una taja de sandía Qué graciosa Qué mona Muchas gracias Rosa Y es de maderita Juro Apuesto Tiene capacidad Voy a meter a cabeza ¿Qué capacidad Tiene esto? Mira Esto se abre por acá Ah Aquí Tiene Uno Y dos sobres ¿Vale? Y aquí Mira Me ha metido Estas maderitas Del mar Caracolas Delfines Pulpos Y me ha metido A ver Dos sobrecitos Mira Qué mono Dos no Tres Tres sobrecitos Me ha metido Estas pegatinas Qué chula Mira Parece que llevan lentejuelas Parece que están hechas De lentejuelas Qué graciosa Esta la vi yo Allí a una chica Que lo enseñó Que la había comprado De 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 Teddy Y aquí hay algo Que se mete debajo De la solapa Y no lo voy a poder sacar O si se saca Por este lado Así Bueno Entonces Voy a meter esto Aquí dentro Y os sigo enseñando Rosa Tú te has vuelto Loquita Loquita A ver Esto Que ella tenía Dos Y yo se lo pedí El año pasado Y dije Rosa Pues mándame uno Que a mí Nunca me llegan Los regalos De mi tienda de arte Compre la cantidad Que compre Y en el momento Que compre Para mí Nunca hay Y entonces Ya le habían mandado Dos Y me dijo No te preocupes Que yo te mando uno Y me lo ha regalado Son los recortables Y las pegatinas Es que a mí Nunca me han mandado Nada de esto Compre la cantidad Que compre Y compre por navidad Por lo que sea Por el Black Free Day Por la rebaja O lo que sea Nunca me mandan nada Lo único que me han mandado Del Black Free Day Que ya os lo enseñé Fue el chisme este Pero Nunca No tengo nada De ellos Así que me hayan regalado Vamos Mira Después me ha mandado Que aquí Hay otro apartado ¿Veis? Me ha mandado Estos Daikas Que los voy a poner así Para que los veáis ¿Veis? Que son de Como de Veranito Que luego Pues Para el verano Nos vienen siempre muy bien Me ha mandado Mirad que bonito Son como de tela Y este Que es la llama Oye Que mono Esto tampoco Lo había visto yo Son como Parches de tela Adhesivos Dos unidades O de plástico Durito No sé Nada Pone Pone Sticker Gracioso Gracias Rosa Esto no lo tenía No lo había visto Bueno Y esto tampoco ¿No? Que chulo Y estos son muy chulos ¿Eh? Y los que vienen así Se pueden pintar Si lo queréis pintar Las flores Y tal Se pueden pintar Pues esto es Por esta parte ¿Veis? Mira Que bonito La verdad es que no veas Y es consistente Que chulo Rosa Y después Pues esta sería La otra parte A ver Voy a quitar Esto de aquí Porque si no No voy a poder enseñaroslo bien Pues después Lo recuperaré Para hacerle la foto A ver Lo voy a poner aquí Es que si no No tengo espacio Ahora Uy Es que le doy Un golpe a la mesa ¿Veis? Este sería La otra parte De la carpeta O del archivado Y mirad Uy Que bonita Rosa Me encantan Uy Mirad que flores Que bonita Muchas gracias Me encantan Que bonita Y esto que es Como en 3D Ah Una libretita Que graciosa Rosa ¿Veis? Que se ve así como Como en 3D Que mona Muchas gracias Que gracioso Me gusta un montón Las flores me encantan Ay que bonito Y aquí otro Y aquí otro que pone Sweet Y aquí ¿Qué le ha metido? Anda Mira 6 rotuladores De estos Que son O subrayadores Son de gel Son bolígrafos en gel Pero son Foforitos Esto viene genial También Que guay Pero tía Fijaros Que es gordo Y cogen Y cogen Mirad Perfectamente bien Quizás Ahora Mirad Pero estupendamente bien Mirad que detalle Aquí le ha puesto Un corazón Que pone Hecho con amor Made with love Este a su vez Tiene Aquí Madre mía Lo que le ha metido aquí Tiene aquí Dos sobres Y aquí Le ha metido Esto Que son unos Sobrecitos Así vintage Mirad que mono Traen 6 ¿Veis? Y son grandes Tamaño Cuartilla ¿Qué pisa esto? Le ha metido A ver Esta pincita ¿Veis? Que lleva como Enmalte En rosita Me ha metido Unos tag Y una etiqueta Esta etiqueta Me vienen a mí Genial Estas Y después Le ha metido Esto Que yo no sé Son sobrecitos Tres Con cierre Americano También así De estilo Vintage Pues está muy bien Y los tags ¿Veis? Van haciendo juego A ver Esto no hace mucho ruido Creo que se veían Pero O si O si La mosca A ver Mira ¿Veis? Que van haciendo juego Con los sobres Muy muy chulo Muchas gracias Rosa Y esto son etiquetas Adhesivas Ay Que vienen muy muy bien Muchas gracias Que chulo están Me gustan Bueno pues esto viene En esta carpeta Lo voy a meter aquí ¿Vale? Y viene aquí detrás Mira ves Trae una Y dos Está muy chulatrosa De verdad Y esto no vean Está súper bien Está todo cosido ¿Veis? Está muy bonito Y tiene muchísimo detalle Mira Muy 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 bien Muy bonito Esto tiene tarea ¿Eh? ¿Por qué no vean? Forra hasta el trocito Mira Hasta el trocito este Que le ha puesto papelito Ahí Por delante Por detrás Vamos Está genial Muy 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 bien Esto es un trabajo Madre mía Que carpeta más chula ¿Eh? Y esto es como de tela No es vaquerita Es como si fuera un lino ¿Veis? Y esto Que está hecho como Como No sé Como papel de corcho Corcho y cosido Por ahí abajo se ve Una mijita Mirad Qué bonito ¿Veis? Está muy bien Muy bien Muy bien Terminada Muy muy bien Cuidado hasta el más mínimo detalle De verdad que está precioso Muchas gracias Rosa Muy muy bonito Por favor mía Santa Paciencia Lo pido Tengo aquí un mosquito Que se quiere hacer de mi familia Porque una vez que me pique Ya lleva su misal Bueno voy a enseñaros Esto que no quiero conté Y además también lo voy a aprovechar Oye el papel este que es chulo Tiene un dos pliegos Qué chulo No sé qué me ha gustado Es muy muy chulo Este papel Me gusta un montón La verdad que sí Me gusta un montón Voy a ponerlo aquí Porque este Tengo que aprovecharlo Porque me gusta Sigo enseñando Porque aquí todavía quedan Cositas A ver Yo no sé qué es esto Mira Es que me he mandado Que se ha caído esto Que vendría No sé si aquí ha pillado Mira Que me ha hecho este embellecedor Happy ¿Qué pone ahí? Happy Besos Ah Happy besos Felices besos Mira Es un adornito Este también Para mí Y después me ha mandado Esta cestita Y me había dado La tripotera De mi vida Mira Qué gracioso De trapillo Qué bien Qué bonito Rosa Está genial Mira qué bonito Me gusta mucho Amacetero Para lapicero Bueno Me gusta para todo Qué bonito está Me encanta Qué bonito Ha pasado por aquí Mira una cinta Bueno bueno Qué guay Me gusta un montón Es chulísimo Y mira Toma Me ha mandado un montón De caramelos A mí se me olvidan Los caramelos Y los tengo En navidades Dice En cada paquete Voy a poner Un montoncito De caramelos Se lo puse El primer paquete Se está quedando Sin batería Al segundo Ya no se lo puse Se me olvidó Ala 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 Mira Mirad Qué paquete De chulce De caramelos Qué pinta tiene Qué rico Pues ahora Voy a comer uno Por lo menos Para probarlo Ya después de comer Hablamos Pero esto Qué chulo Me encanta Qué bonito También venía esta pincita Agarrándolo todo Es que se están cayendo Se salen del paquete Literalmente Se salen Voy a cambiar la batería Y vuelvo Bueno chicas Pues ya hemos cambiado la batería Que esta tampoco tiene pila O no Oye He probado un caramelo Buenísimo Qué bueno De chocolate No digo nada Bueno Vamos a sacar otro Si puedo Sin cargarme nada A ver Que me ha mandado De Halloween También me ha mandado Esta La ha juntado todo San Valentín Mi cumpleaños Halloween Lo ha mandado Todo junto Ala Mira Pues me ha hecho Esta tarjetita Que se va a romper Vale Con este lacito En lila Esta Catrina Que es muy chula Que la voy a quitar Aquí Mira Que adorno Muy chulo Y No sé Qué me podría hacer Halloween Yo ya que tenía la cuenta Esta me ha hecho todo Halloween Mira Lo ha puesto de dos colores El amarillo y el negro Uy Que me ha hecho rosa Esto que es Uy Qué gracioso Ay 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 El Frankenstein Que me lo voy a comer Ay Qué gracioso Mirad Por favor Un amigurini Que Uah Que se están saliendo las cosas No Qué chulo Eso Que pasa en el paquete Mirad Qué gracioso Es un bolsito Vale Ahora lo enseñaré Bien Es que lleva aquí Dos asitas Para cogerla Qué gracioso Y es Frankenstein Y aquí Esto no es Del Del bolso Esto Creo que dentro Hay una poke Vale Pero sí que del bolso Viene cogiéndolo Mira Esta pincita De fieltro Que es un buhito Es que ya he tocado la cámara Y ya me desencuadra Qué gracioso Es de fieltro El buhito Lleva por aquí Tela de araña Mira Esto que se ha salido Solo del paquete Que parece Pues la verdad Es que no sé Si es un washi Creativa Recuerdos O es un Me parece que no Que esto viene De adorno Y esto es Un cordoncillo verde ¿Veis? Y esto Que se lo ha puesto ella Para que no se desarme Qué gracioso Qué buena idea Esta ¿Veis? Pero mira Es cordoncillo verde ¿Veis? Que no lo voy a abrir No se lo voy a quitar Porque se me va a desmontar Pero está muy gracioso Esto, eh Qué buena idea Y después Pues dentro de la bolsa A ver Si puedo Porque esto es que Si saco una No, no puedo Ay, mira Me ha mandado esta calabacita Qué mona Me encanta Me encanta Qué bonita Es de corcho Qué chula Esto vale para Halloween Y también vale para Un álbum de otoño Qué bonita Me encanta Qué bonita Me gusta mucho Qué más Aquí hay más cosas Mirad Me ha mandado este Guasi súper finito Me ha mandado este De De bruja Fantasma Calabaza Este también También muy gracioso Con calabaza Qué gracioso Qué mono Este es muy gracioso Y a ver si puedo No No puedo A ver Ahora Mirad Esto es lo que yo decía Del bolso ¿Veis? Que se coge de aquí Mirad Le ha puesto colgando El ojo Con las venas Y todo Qué gracioso Mirad Los pompones Y aquí pone Madden with love Madden with love Esto lo habrá hecho ella Pues te ha quedado genial Qué chulo Está muy chulo A mí por lo menos Me ha gustado un montón Rosa Qué gracioso Qué mono Mira el ojo Chulísimo Qué gracioso Me encanta Muchas gracias Y La pocket de Halloween Que es esta Qué gracioso Mira Qué bonita Es que va llena De De araña De tela de araña Mirad Le ha colgado Una tela de araña Y aquí hay araña Por todas partes Siento por la que no le gusta Es la araña Pero es que Yo lo estoy viendo Mirad Qué guay Qué bonito Mirad ¿Veis? Y es Mirad Qué bonito Que está Es el más chulo Con el lacito metido Por aquí La araña grande Y la chiquitita ¿Veis? Y esta Qué mono Y mirad La pocket Halloween Es chulísima Y el washi este También Qué bonito Aquí está la luna Y la araña Mirad Mirad Todo esto Está lleno de Pelitos de araña Con araña Aquí están los murciélagos Es todo un Qué bonito Y el gorrito de bruja Que pone Spocky Horror, ¿no? Y mirad Por detrás Ah Por detrás ha metido Mirad La cartita Que luego La leeré Bichitos varios De goma eva Pegatina Pajita ¿Qué pajita Es más fina? Ah, no Esto es para hacer Aquí están los banderines Para hacer bandera Qué chulo Ah, pues te ha quedado genial Rosa Está muy, muy bonita Mira qué bonita está Muy, muy bonita Me ha gustado mucho Qué chula Muy, muy chula De verdad Esta es que Se ve como a la araña Se le va enganchando todo Qué bonita Rosa Me ha encantado De verdad Qué chula Está preciosa Preciosa Puesta al archivador Qué bonita Me encanta Muchas gracias Rosa Qué bonita está Está súper preciosa Esta con la otra Para el Para el archivador Porque antes Le había hecho una fotito ¿Vale? Ah, y aquí Me han mandado Aquí abajo Vale, vale, vale Aquí me han mandado Otro paquete Mira, con otro Un tag Que viene escrito Que dice Un popurrí De cositas variadas La caja Es una bandeja De Teddy Y lo hice No lo puedo leer Espera Vale A ver Ahora Dice Un popurrí De cositas variadas La caja Es una bandeja De Teddy Y lo hice Tapa De Resina Y aún no Ha salido En el canal Pero la hice Pensando en ti Me ha hecho algo De resina Ok, ha hecho La tapadera De resina Que aún no ha salido O sea, voy a dar Una primicia Señores y señoras Una cosa de rosa Que todavía no ha publicado Y he tenido la suerte De que me lo ha mandado A ver Bueno, mirad Vamos a quitarle esto Mirad que papel Que chulo Es de papel como Trepe Este no se hace Trepe Y esto que me lo ha hecho ella A ver, vamos Que dice que todavía Primicia señora Vamos De doble de tambores Tachán Mirad que bonita Que me lo ha hecho ella Ah, que ella me ha dicho Que esto lo ha hecho ella De resina No A ver Vamos a leerlo otra vez Un popurrí De cositas variadas La caja es una bandeja Del teddy Una bandeja Eso pone La bandeja De teddy Y lo Y le hice Tapas de resina Y aún No ha salido En el canal Pero lo hice Pensando en ti Yo creo que Que todo esto es resina La tapadera Creo que es resina Y creo que ella ha hecho Esto de resina Y la caja Ah, vale Sí, mirad La caja es esta Del teddy Que esta sí que la hemos visto Que no tiene nada Por arriba ¿Veis? Que es solamente esto Y ella Le ha hecho Esta Tapaderita Claro Que es entera De resina La veis Está aquí Entonces Me ha dicho que todavía No ha salido en el canal Pero que la he hecho Pensando en mí Vale, ahora te he entendido ¿Veis? Entonces Todo esto es Una pieza de resina Y ella le ha puesto La Las bisagras Lo ha adornado ¿Vale? Y a juego Con lo que es La La bandejita esta De teddy ¿Veis? Y mirad Y se abre Ah, vale, vale Mirad como es la tapa Os lo enseño por aquí ¿Vale? Mirad Todo está hecho con resina La pieza entera ¿Eh? No sé si me he explicado bien Rosa Pero yo creo que sí ¿Veis? Y se cierra Con este ¿Cómo se llama? Ay Con este Cordoncillo elástico Y las piezas estas Las ha metido aquí En la resina Pues te ha quedado muy bien Rosa Mira Y hasta los de la uñita Mirad Es que está muy bien Mirad ¿Cómo ha quedado? Todo ha metido En la resina ¿Veis? Ha quedado muy guay Pues yo supongo Que esto lo habrás tenido Que hacer en fresco ¿No? Porque Si no después Taladra la resina Digo yo No sé Yo es que me quedé ahí Ay, qué bonita Rosa Está preciosa Aquí le ha metido Muchísimo Bueno De esto Perifollo De este Confetti Ay, qué bonito Mirad lo que me ha mandado Ay, qué mono Qué chulo Rosa Esto me encanta Qué bonito Mirad Creo que Mirad la bolsita Un gatito con una gatita Estoy dando el señor Don Gato Mirad qué bonito Esto me gusta mucho Me gusta un montón Creo que Sí, esto está Esto será un perfumador ¿No? Esto se quita Se llena de perfume Ahora está vacío Se quita Se llena de perfume Y te lo echas Me gusta mucho Me gusta un montón Qué bonito, eh Se puede colgar Si le quitamos esto Le ponemos aquí una argolla Pero mejor Me jodo en el bolso Qué bonito Rosa Mira No sé si lo habréis visto Yo lo estoy viendo también Es súper bonito Qué chulo Mira que hay otra bolsita Esto es Ah, esto es Un Antidesestresante Que tú lo llevas Y lo aprietas ¿No? Es esto Sí A ver, mira ¿Ve? Esto es de esto así Y si tú lo aprietas Es para con Y es para Antiestres ¿No? Yo creo que sí Que es un antiestres Está bien Y las bolsitas son bonísimas Qué bonitas El gatito y el gatito Y la gatita Qué bonita Muy de San Valentín Qué bonita Qué bonita ¿Esto qué es? Ah, esta Mira, este es el gato Suerte de este chino Es que no se va a ver Porque es blanco Pero es que no tengo otra manera De enseñarlo Y esto se moja en agua Os lo enseñaré Cuando la moje ¿Vale? ¿Veis? Esto se mete en agua Se moja Y se hace una toallita Una toallita Para De las que usamos Para por ejemplo La cara Y eso Y está muy bien Pues para llevártela Bueno, ahora no Pero para llevártela De viaje Y tal Ojo Es una toallita De Uy, está viva De vidente Para la cara Una cosa así Rosa Yo no sé qué pasa Pero todo esto se quiere Vamos Se me escapa de las manos Mira qué bonito Y son los gatitos Estos que hacen así Con la mano Pues eso Muchas gracias Rosa Qué bonitos son Pues son muy chulos Esto Que esto No sé lo que es Sale de baño Ah Pues sale de baño De vainilla Helado de vainilla Bat Springer Sale de baño De vainilla Olerar No veas Huele un montón A vainilla ¿Veis? Muy chulo Qué chulo Es Aquí hay unos poquitos De sal Anda mira Que me ha mandado Tú tantas horas Que ibas ahí Al oculista Pues me ha dicho Que tengo la vista Bien Que no No me ponen Más graduación Todavía De Pedrita Parque Y dice Solo tengo ojos Para Mi Qué chulo Mira Anda Y me ha vuelto A meter dos limitas Que me vienen Muy bien Mira Mucho amor Qué bonito Y me ha metido Esto Que es para Para limpiar Las gafas Esto está muy bien Yo llevo una En la mochila La mía es de nubecita Pero estas rositas Más monas ¿Veis? Con esto Te limpia La Es una valleta Para limpiarte Las gafas Las mías son nubecitas Y la verdad Que sí que le doy uso Sobre todo ahora Porque con la mascarilla Pues las gafas Se me empañan un montón Y las tengo que ir limpiando Vamos De hecho He tenido que volver A cambiarme A las gafas Antigua Porque Antigua quiero decir A ver A esta Que las otras son posteriores Posteriores Pero ya tienen un par de años Porque las otras me revientan El oído con la mascarilla Pero que me duele hasta la cabeza Y todo Y entonces pues sí que las llevo Porque me tengo que limpiar mucho Las gafas Porque se me empañan muchísimo ¿Ves? Mira Qué graciosa Es qué bonita Me ha dicho Mi marido Que aquí hay una Una droguería Una canquillería Que están vendiendo un spray Para las gafas Que se te empañan Pero tardan más en empañarse Yo estoy todo el día con las gafas empañan Es muy chula Muchas gracias Rosa Me gustó un montón Muy muy bonito Solo tengo ojos Aquí lleva más Más de esto Qué chula Ah Y yo de esto también Me mandó Me mandó Maca Que lo tengo también por aquí Que esto es para lavarse las manos ¿Ves? Con los papeles Yo creo que también Yo no me acuerdo Si lo compré Yo me lo mandó Maca Creo que me lo mandó Maca Porque viene En el estuche Que ya me regaló Pero como Lo tengo aquí acoplando todo Para traérmelo para acá O lo compré yo En Primor también Y esto también Se lleva en el bolso Y para lavarte las manos Ideal ¿Y esto qué me ha mandado? ¿Esto qué es? Negro Mascarilla Purificante con carbón de bambú Anda Mira Esto lo veremos ¿Quiénes alguna foto con la mascarilla negra? Del derecho Tengo que hacer una con la mascarilla bien puesta Mira aquí también le ha puesto acetato ¿Veis? Para que no se salgan las cosas por los corazones Mira Me ha mandado esto que es Por lo menos tenemos algo Aroma tropical Limpiar las manos De resid... Limpiar las manos de residuos Y joyas Y joyas Aplicar el producto sobre la palma De las manos Frotar las manos Ah, que te quite Que te quite la joya Y que te laves antes las manos No, no sé Y esto es un gel hidroalcohólico Por lo menos tenemos salo Pedrita parqueo Yo creo que sí Sí, es un gel hidroalcohólico Que vamos, no me falta un detalle Esto también está muy bien Para el bolso Muy chulo Chulísimo Higienizador de mano Muy chulo Y por último enseñaros De aquí Que me ha mandado esto Que es una esponja Mágica de baño Me ríe porque eso de mágica Ay, que dice Sumérgela en agua Y su tamaño aumentará Para una limpieza más cómoda Y delicada sobre tu cuerpo Y rostroesponja realizada En poliuretano Extrasuave Hipoalergénica Y apto para todo tipo de pieles No contiene látex Dice Instrucciones de uso Sumerge la esponjilla en agua O mojala bajo el grifo Durante 20 minutos 20 segundos, perdón Aproximadamente hasta que se expanda Utiliza tu gel O limpiador habitual Y desliza la esponja sobre tu piel Consigue una piel limpia Suave y delicada Escurrir y dejar secar al aire ¡Hala! ¡Qué guay! Y una huellecita De perrito Bueno, de gato Cookie Cat Qué chulo Muchas gracias Rosa Esto yo no lo había visto, eh Y tampoco había visto Ni esto tampoco Este me gusta mucho Este lo voy a sacar para ponerlo al uso Y esto, chulísimo Esto lo utilizo yo mucho también Tengo unas cuantas que ya han crecido Y ya la utilizo Esto es súper guay El antiestrés Esto El este Esto Me la echaré No sé que la veo muy negra Pero bueno Pero no puedo echármela El este La hojita con jabón Muy muy chulo todo Rosa, me ha encantado todo Las Las cestas las voy a sacar Porque le voy a dar uso Ya Es que me hace falta O la otra que me ha regalado Esta Y esta la voy a dejar aquí Y la voy a quitar La etiqueta Porque la voy a dejar aquí Para La gafa Y la pongo aquí Para llevarla con la gafa Y esta también la dejo fuera Para la gafa Pues me ha encantado todo Rosa ¿Qué quieres que te diga? Hija mía Qué manitas tiene Qué preciosa la caja Vamos Es una pasada Es una pasada La caja Te ha quedado súper bien Muy muy bonita Vamos Es que ya te digo Que no le falta Vamos Un detalle Mira Por abajo Forrada de fieltro Aquí tiene mi media Vamos Echao Muy 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 bonita Muy chula Esto es súper chulo También que me gusta Le voy a echar yo el Ay El este El perfume También valdrá para los labios Depende de De que cuando te lo des La cantidad que salga La verdad Pero me parece chulísima Las bolsitas me han encantado Vamos Es que me ha gustado todo Esto me gusta un montón Está muy muy bonita Mira No tiene adquisición Qué bonito Es precioso Muy muy bonito Me encanta Qué bonita Es preciosa Y por último enseñaros Que ella por mi cumpleaños Me dijo Porque yo le vi una colección A una amiga suya Y yo le dije Ay pues yo me la voy a comprar Y me dijo No te la compres Que yo te la voy a regalar Y me la regaló ella Esta colección de papeles De Halloween Hola Halloween ¿Vale? Y yo creo que Sí que ya está Bueno Aquí vienen un montón De troqueles De corazones Pues para no gustarte Troquelar Guapita Nubea Todos los troqueles Que me ha mandado aquí De mariposas De flores Esto no los tiro Esto lo voy a guardar Porque esto me valen a mí Qué guay Y ella me ha regalado Esta colección Que es de Se compra para Para que tú te la imprima E-Online Papeles de estos Que tú compras el archivo Y lo llevo a una copistería O en tu casa Que no lo veo Muy rentable Porque después Los cartuchos de tinta Valen una pasta Entonces tú te lo llevas A una copistería Por lo menos yo Copistería Que funcione Porque aquí La que había aquí El otro día Vamos el otro día Y hace que no voy a hacer La verdad es que salgo muy poco La verdad es que salgo muy poco Te lo lleva a la copistería Y le dice que te lo imprima ¿Vale? Y entonces ella me dijo No te la vaya a comprar Que yo te la voy a regalar Y entonces pues en este Mirad que es lo que me ha hecho Para enviar los papeles Es una chequera Pero solo es una chequera El centro ¿Veis? Que no se sale de ahí Y lo ha pegado Y lo ha pegado al Aquí Al Lo ha recortado Lo ha hecho con la fió Lo ha recortado Y lo ha pegado aquí Es una idea muy buena También ¿Veis? Que chulo Y aquí ella Pues me ha metido los papeles Me encanta Rosa Que bien Esta es una idea muy buena Que guay Me gustó un montón Mira Ahora ya está perdiendo ¿Veis? Que se están saliendo Las estrellitas Es muy chula Es que la fió Tiene mala sombra Como que descuide Mira yo Se la llevé a Los taz que hice Los supertaz grandes de Halloween Pues le di el suyo a Morelita Y en el camino Y yo ahí no tengo fió En el camino Para dársela a Morel Cuando fui a cogerla Digo Y yo la había echado El año anterior Le dije a Morel La poca que me ha regalado Que la había hecho ella Con la fió Se me había desmontado De su casa La mía entera Y me dice ¿Cómo va a hacer eso? Digo Morelito Digo mira yo es que aquí no tengo fió Me dijo trae Que yo te la la pego Y ahora me ha tocado a mí Yo iro a llevarle El tag Y cuando Una amiguita que tenía por aquí Por ahí se iba perdiendo Así que Es que la fió Hay que tratarle las cosas Con mucho cariño Como las doblo Le den golpe o algo Y claro Todo esto ¿Ves? Que ya hay por aquí Todo esto tan finito Pues vamos pues se sale ¿Ves? Es que se sale Pero no me digáis que la idea no es chula A lo mejor Digo yo estoy pensando Que si esto Se cose aquí No se sale Pero como lo pegue ¿Ves? Por un ladillo No tiene más Tiene por aquí Un ladillo Y por ahí Me está echando todo la purpurina No sé no es purpurina encima Con fetis de estrellitas Y de cosas de esas Así que Es buenísima La idea ideal Vamos Ya te digo Me encanta Bueno voy a pasar todo el vídeo recogiendo purpurina Así que esto lo voy a poner aquí encima Para que no se me salga No tomamos un movimiento de vez Bueno También ella pues me regaló Me regaló esto Me lo imprimió ella Y me viene impreso y tal Además me mandó los archivos Por si yo necesitara más papeles Que lo pueda volver a imprimir Y todos se han dejado No sé si ella me imprimió todo Aquí hay más de papel Seguro Y estos se han dejado Qué gracioso Que yo fui a comprarlo Pero me dijo ya no lo compré Que yo te lo regalo Me lo regaló ella Como simpático Y entonces me dijo Y te lo voy a Digo yo bueno Me regalo me lo digo Pero La copitería de aquí Tenía la impresora Láser La tenía rota Porque yo fui con los archivos Que ya me lo mandó Antes de mandarme esto Y entonces me dijo No está roto Como no podía entrar Ni salía nadie de aquí Y necesitaban piezas Pues nada No había uno Total que No había impresora láser Total que ella me dijo No pasa nada Que yo te la voy a imprimir Y entonces Y yo ya no he vuelto a bajar Yo supongo que ya estará más que arregladas Estos son los drys Estos son los drys Madre mía No tenía papeles Yo pensé que tenía los papeles Mira esta arañita Esta Esta Ah porque estos eran los básicos Este gatito con el sombrerito Esta Esto es un básico Esta de corazones así Como rechado Esta de corazones Esta Esta de corazones también Y esta de El cielo Y esta última Que es una taca de araña Pues muchas gracias Rosa Me ha encantado Porque esta colección A mí me gustaba mucho La verdad Y Y me ha gustado un poco Tenía ganas de tenerla Y además ya te digo Que me ha mandado ella también Los ficheros Por si De algún papel Necesitaras dos Pues este tamaño es folio De algún papel Necesitaras dos Pues tú Va y lo imprimes Yo es que tengo impresora a Colón Los cartuchos ya se me marcaron Y contra cada cartucho Me sale un Pero una basta He intentado ponerle Los cartuchos estos Que vienen reciclados Y me sale todo colorado Así que De yo De yo comprar una colección así Tengo que ir a que me lo impriman Porque yo voy a gastar 60 euros O 50 y pico que vale Claro depende del color Cada cartucho de la impresora Pues porque le tengo que poner todo nuevo Y lleva dos negros Y después todo lo demás Todo lo básico Pero negro llevado Así que ni hablar No se lo voy a poner Me refiero para ir a otro lado Y que me lo impriman En la copistería Lo que pasa que aquí Hay dos copisterías Pero ese día que yo fui Fui a una de tarde Enfrente de la UNED Y no le funcionaba La otra me pillaba lejos Y había pasado que En fin Que tuvo que venir mi hija Porque la llave de la moto Se nos quedó dentro de la moto No podíamos ir la moto En fin Y ya no fui a la otra Y la verdad es que ya os digo Que salimos muy 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 poquito Lo justo la verdad Lo justo Pues nada Rosa Me ha encantado Todo Todito Todo Pero todo Tú ya sabes Que me ha gustado todo Que muchísimas gracias Que la verdad es que el otro día Cuando me dijiste Te he mandado tu paquete Yo ya pensé Digo Yo no contaba con él Porque ya dije Digo bueno Ya Que lo mande cuando quiera Y si no Pues nada Pues al año siguiente Y Y nada más Espero que os haya gustado todo A mí me ha encantado Llevamos un buen rato Enseñando Así que probablemente Después corte Y le dé Acelerones Al vídeo Porque si no Os vaya a quedar dormida Así que Los caramelos Están buenísimos Que coste Que ya lo he probado Mira Esto también Estaba junto Junto Que no ahí Ahora que lo he sacado De ahí Que se me ha derramado El pegamento Y se me puso Esto era Para hacerlo 3D ¿No? Para hacer cosita En 3D Y se va Con que este pegamento Nunca se seca Y se Y lo ha manchado Donde va Va pringándolo todo Muchas gracias por todo Rosa Que todo me ha encantado Que ahora me voy a leer tu carta Que bueno Que tarde Pero Que es precioso Que las Pokés Me han encantado Tanto las de Halloween Como las de cumpleaños Hoy voy a poner detrás De quienes son Las fechas Para archivarlas Para archivarlas Porque si no después No me acuerdo De quienes son Y Y nada más El El güito también Me ha encantado De una pasada Me ha hecho muchas gracias Que se saliera De su sitio Pues todo Es que si lo vuelvo a poner todo Ahora yo Pues despacito Me voy a poner A volverlo a verlo todo Porque Que me gusta verlo todo Y Y ahora te escribo algo Pues nada chicas Si os ha gustado Esto no es trabajo mío Esto es trabajo de Rosa Todo Ya sabéis como trabaja Rosa Por eso tarda Lo que tarda En su envío El paso igual Que a otra Que yo conozco Y Y nada Que espero Que os haya gustado Y si es así Y me queréis Da un like Pues A mí no me lo dais Se lo dais a ella Yo lo único que he hecho Es Publicar en el canal El regalo que he recibido Ella La había escuchado A ella En directo Y Nada más Besitos para todos Y hasta la próxima Cuidaros mucho Y Nada más Chao Un salón de aguja O no me voy a terminar Nunca Gracias.